Soy Dina y esto es Libros y Punto Hoy vengo a hacer un vídeo en el que os voy a hacer un top 5 de libros y nada de romance La razón de esto es que hace un tiempo alguien me dio desafío porque contaba que era muy complicado encontrar libros que fueran entretenidos y en el que no hubiera absolutamente nada de amor, relaciones entre los personajes, pues eso, de tipo amoroso y fue como que no, si hay mil millones de libros Luego a la hora de la verdad he estado un poco asustada en el sentido de a ver si no voy a encontrar tantos libros como yo creo que hay pero bueno, yo creo que el top 5 que he hecho es bastante decente, de historias buenas me refiero con lo de decente en el que no hay nada de relaciones amorosas entre los personajes aunque en algunos el amor flota en el aire, pero es otro tipo de amor no son relaciones amorosas entre humanos propiamente El primero de las listas y más dilación empiezo es Mendel el de los libros que es por eso que he dicho lo de que el amor flota en el aire porque Mendel el de los libros es un libro de Stefan Zweig que es muy muy bueno lo recomiendo muchísimo, a mí me llegó al alma me hizo sufrir un montón porque no sé, de esto que te sientes muy identificada con el protagonista y el amor que siente Mendel es el amor por los libros o sea, no es un amor humano pero bueno, algo de ese sentimiento sí que hay, sobre todo dirigido hacia los libros pero no hay ninguna relación así que yo creo que vale y sin duda ocupa un puesto muy destacado en esta lista Mendel el de los libros nos cuenta la historia de un señor que vive en la época de la segunda guerra mundial es un fan de los libros, una cosa exageradísima vive por y para y pues es judío y en un momento de su vida pues lo llevan a un campo de concentración y ya no puede leer entonces bueno, te cuentan su manera de sufrirlo y es tremendo porque además no está contado en primera persona y entonces es como alguien que vea a este hombre y bueno, es tremendo o sea, a mí me pareció tremendo es un libro muy muy bueno no es nada extenso es un libro que se lee enseguida y que de verdad que se queda contigo porque es un libro de esos que si eres un fan de los libros si eres una persona lectora seguro que te hace temblar el corazón después en segundo lugar como libro sin nada de romance he puesto 10 negritos de Agatha Christie que lo leí hace un par de años en verano y me gustó un montón que viene así como un poco al caso porque dentro de poco estrenan el Orient Express la película y bueno, Agatha Christie es una lectura de vida porque de verdad esta señora lo consigue las tramas son tremendas y luego al final te sorprende o sea, lo consigue yo creo que eso es muy difícil que no sepas nunca quién es el asesino o que lo tengas súper claro y de repente todo pega un giro y no es nada como tú lo creías aquí no hay nada de romance nada de romance nada de nada bueno que yo recuerdo no hay absolutamente nada de romance espero haber acertado con esta historia incluyéndola aquí también un libro entretenido y muy recomendable en tercer lugar he puesto La Nieta del Señor Lean que es una lectura de hace un par de meses que me gustó mucho también es un libro que no es muy extenso es un libro muy entretenido y no hay una historia de amor no hay nada de romance pero obviamente sí que se ve el amor del señor Lean por su nieta es una historia como muy cotidiana al principio de inmigración cotidiana por desgracia de inmigración de un señor que viene a Europa y como le cuesta la vida adaptarse porque obviamente él sale de una aldea que parece Vietnam o algún sitio similar y se viene a Francia a Marsella una pedazo de ciudad bueno todo esto Vietnam y Marsella es lo que yo pensé porque en ningún momento dicen las ciudades pero bueno da esa sensación y bueno como intenta adaptarse y luego nos habla de ese sentimiento de familia que es el amor que puede haber en esta historia pero desde luego no hay nada de romance y bueno es muy tremendo este libro de pena pena penita pena después en cuarto lugar he puesto El niño que se olvidó de dormir que es un libro que viene muy acorde ahora para Halloween es un libro buenísimo es un poco infantilo y de las cosas como son son historias cortas que son independientes o eso creo o eso crees como lector no digo más que si no spoileo y es muy muy buena a mi me sorprendió porque de verdad lo cogí en la biblioteca pensando que era un libro pues liviano un poco de tontería muy infantilo y me sorprendió muchísimo las ilustraciones y el libro en sí las historietas así terroríficas de los niños son geniales son geniales de verdad si podéis leeros este libro os lo recomiendo de verdad muchísimo porque os sorprenderá es que estoy segura de que diréis anda pero si pareciera chorrada el libro y luego es fantástico y aquí no hay nada de amor nada de nada de nada de nada después el último que he escogido para esta lista es biografía del hambre de Amelie Noton en el que diréis no hay nada de revance no con ese título y además de lo que habla Amelie durante todo el libro es de hambre de cosas Amelie y este libro es un poco autobiográfico como tantos otros de los que ella tiene y en este nos cuenta un poco su relación con la comida porque ella sufrió anorexia durante dos años y luego como ese hambre de comida se convirtió en hambre de otras cosas o sea consiguió superar su enfermedad pero nunca ha conseguido superar el hambre pues de leer el hambre de saber y lo hace todo como muy superlativo y muy Amelie y es un libro fantástico como tantos otros de ella pero bueno este es de estos en los que ella se explaya con el lenguaje y lo disfrutas muchísimo y nada estos son mis cinco libros sin nada de romance yo creo que están bien elegidos porque son cinco libros muy entretenidos que era una de las cosas que yo buscaba que no hubiera romance pero que sí que hubiera mucho entretenimiento y que fueran libros geniales y accesibles y fáciles de leer y todas esas cosas yo creo que he hecho una buena selección espero que me digáis si pensáis que es buena o no en los comentarios y yo como siempre os contestaré hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!